Los adolescentes se enamoran con demasiada facilidad. Eso es cierto. Y cuando lo hacen, creen que esa será la última vez que amarán. Y que esa persona es sin duda el amor de toda su vida. ¿Te suena familiar? ¿Te recuerda a la escuela secundaria? Es, de hecho, el argumento de Romeo y Julieta. Pero, por supuesto, todo se puede complicar. Dado que los adolescentes son rebeldes por naturaleza, ¿por qué no hacer de este amor verdadero uno prohibido? Todos conocemos el final de la historia original. Pero, ¿qué pasaría si Romeo perdiera el interés por Julieta después de conquistar su corazón? ¿O qué pasaría si Julieta se enamorara de otro chico meses después de conocer a Romeo? ¡Veámoslo! No se sabe muy bien por qué los Capuleto odiaban a los Montesco. Lo que sí sabemos es que hubo una fiesta. Y durante la fiesta, Romeo se encontró con Julieta. Digamos que, en lugar de terminar en tragedia, la pareja vivió feliz para siempre. Bueno, hasta el día en que Romeo se despertó deprimido porque veía a Julieta más como una amiga que como una pareja. ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué, Romeo? Por desgracia, esto ocurre a menudo. Romeo podría haber sufrido algo llamado desilusión, que es cuando se arrancan las gafas de color de rosa desde las que se ve la relación en sus comienzos. Y esa persona debe lidiar con la realidad en lugar de la ilusión que se formó en su mente. A veces, al principio de una relación, proyectamos en la otra persona lo que queremos que sea. No la vemos como realmente es. Los psicólogos dicen que esto suele ocurrir especialmente con las personas egocéntricas. Alguien egocéntrico deposita todas sus esperanzas y sueños en el objeto de su interés romántico. En el calor de la pasión, normalmente al principio de una relación, pueden estar dispuestos a hacer cualquier cosa por el otro. Pero según los expertos, todo el proyecto es egocéntrico. Cuando el calor empieza a enfriarse lentamente, las cosas se complican. El amante egocéntrico empieza a retraerse cuando se da cuenta de que su amada o amado es incapaz de satisfacer todas sus necesidades. ¿Qué problema, no? La verdad es que si Shakespeare hubiera hecho una versión alternativa de Romeo y Julieta, bien podría haber escrito sobre la desilusión. Es tan común que no sería una sorpresa que les ocurriera a nuestros personajes favoritos. Ahora, digamos que el taxi de Romeo canceló varias veces antes de que pudiera salir para la fiesta y llegó tarde. Cuando entró, un amigo al que hacía tiempo que no veía se quedó hablando con él durante más de una hora. Cuando por fin se escapó para ir al baño, se encontró con una chica preciosa. Llegó a pensar que nunca había visto a una chica tan encantadora. Pero en cuanto salió del baño, la vio besando a otro chico. Así que sacudió la cabeza y volvió directamente a la pista de baile. Abrió la aplicación de citas de su teléfono y buscó a otra chica. Si el drama de Shakespeare tuviera lugar en nuestro mundo moderno, este podría ser perfectamente el caso. Tal vez Julieta también estaba enamorada de Romeo, pero no se atrevía a demostrarlo, ya que él no mostraba ningún interés real. En la era de las redes sociales, el amor es algo frágil, sobre todo para los adolescentes. El mundo en línea nos muestra abundantes opciones, así que, ¿por qué comprometerse con una sola? Los investigadores han profundizado bastante en esta cuestión. El sociólogo Sigmund Bauman lo ha llamado amor líquido, en el que el amor y las relaciones son algo no permanente. Describe un enfoque fluido de las relaciones. Tan fluido como deslizar a la izquierda en tu aplicación de citas favorita. Tinder tiene más de 50 millones de usuarios y está presente en 190 países. Recibe más de 1.600 millones de deslizamientos al día. Es un mercado brutal, porque existe la expectativa de encontrar siempre algo mejor. El problema es que el amor líquido hace que la gente viva en una paradoja. Según Jenny Kubels, profesora de psicología, sus alumnos buscan un amor para toda la vida. Pero la mayoría admite que tiene relaciones a corto plazo. Los jóvenes dicen querer cosas como el compromiso y la confianza, que suelen darse en las relaciones duraderas. Pero también admiten que se aburren cuando se acaba la emoción del principio. No es una ecuación fácil. La tercera versión es aún mejor. Digamos que en la fiesta, Julieta intentó llamar la atención de Romeo. Pero su interés amoroso estaba enganchado con otra chica, Rosalinda. Julieta se quedó en un rincón mientras veía cómo el amor de su vida besaba a su prima. Lo que no hizo más que empeorar las cosas. Julieta pasó semanas, incluso meses, intentando separar a Romeo de Rosalinda hasta que finalmente lo consiguió. Un Romeo desconsolado encontró consuelo en Julieta y en sus momentos de mayor necesidad se enamoró de ella. Empezaron a salir, se fueron a vivir juntos e incluso adoptaron un gato. ¡Un amor completo! Un día, Romeo descubrió que Julieta lo había estado engañando con su tutor italiano, Roberto. ¿En serio? Sí, ¿de verdad? La mayoría de los que han tenido una relación conocen el desamor. Y sabrán que el desamor es tan físico como emocional. En este caso, Romeo seguía enamorado de Julieta. Y cuando descubrió que ella lo engañaba, sintió de todo. El desamor activa el córtex insular, una región del cerebro que procesa el dolor. Pero la corteza insular no distingue el dolor emocional del dolor físico. Así que el desamor puede doler tanto como un esguince de tobillo. Conoces bien el dicho. Que el tiempo puede curar todas las heridas. Con el paso de los días, Romeo soñaba despierto con volver a ver a Julieta. Mientras limpiaba su casa, encontró algunas de las cosas que Julieta había olvidado. A veces, la necesidad de contactarse con ella era abrumadora. Como el hambre o las sed extremas. Esto sucedía porque se activaba el área tegmental ventral. Que es el centro de motivación y recompensa del cerebro. Y que impulsa los sentimientos de anhelo. La misma parte del cerebro que se activó al principio de su historia juntos. Y que les hizo obsesionarse el uno por el otro. Esta es una de las razones por las que las rupturas son tan confusas. Y muchas veces, las personas terminan por volver a estar juntas. Aunque sea por poco tiempo. Sin embargo, este no es el caso de nuestra querida pareja. Ya que Julieta huyó a Europa con Roberto. Ahora, rebobinemos la cinta hasta la versión original de esta historia. Un chico conoce a una chica. Se enamoran locamente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si hay alguna posibilidad de que estos amantes cruzados solo hayan sentido el efecto posterior de las feromonas de su cuerpo? Sí, sí y sí. Las feromonas son señales químicas naturales que transmiten información genética o incluso física importante. Cuando Romeo y Julieta se miraron, sus cerebros reconocieron al instante que sus genes encajaban bien. En cuanto eso ocurrió, Julieta empezó a producir un montón de estrógenos y Romeo un montón de testosterona. Estas hormonas son las responsables de la insaciable lujuria que sienten los amantes el uno por el otro. Esto no es tan romántico como la historia de las almas gemelas, razón por la que Shakespeare decidió no mencionarlo en absoluto. Lo que esto significa es que Romeo y Julieta estaban condenados desde el principio. Verás, en esta fase lujuriosa del amor, perdemos nuestra capacidad de pensar críticamente. La parte del cerebro implicada en el enamoramiento habla más alto que algo llamado córtex prefrontal, que es donde reside nuestra capacidad de pensar críticamente. Y cuando somos adolescentes, el área de nuestro cerebro responsable del autocontrol todavía está madurando. Lo que significa que realmente no sabemos controlarnos. Tiene sentido entonces que Romeo y Julieta fueran adolescentes, ¿verdad? Porque si se conocieran a los treinta y tantos, se olvidarían de su historia si se estuviera complicando demasiado. Julieta preferiría salir con algún otro chico al que su familia sí aprobara. Y Romeo ni siquiera se molestaría en pelear por ella, porque estaría a las puertas de un gran ascenso laboral. Y luchar por el amor le quitaría demasiada energía.